A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza. Por el Santo Padre, por los homicidios, gracias Señor Jesús, porque nos vayamos como los pastores que cuidan y protegen tu vida. Gracias Señor. Amén. 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 Señor Jesús, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, sabemos de las grandes obras que tú realizabas en el pueblo de Israel, como en el pueblo resucitaban, los ciegos podían ver, el paladino tomó la camisa y se fue camino para su casa, la samaritana vive en el agua que salga hasta la vida eterna, la economía se fue sanada y a todos hablaban de tus maravillas, Señor, en esta noche, Jesús. Yo te quiero pedir, Señor, que más es tu mano sanadora y sánase, Señor. Dile al Señor en esta noche, San Jesús, mi corazón herido por el pecado, Señor. San Jesús, la rabia, la ira, los celos, la envidia. San Señor Jesús, el odio, el rencor, la falta de perdón. Tú puedes tocar, tú puedes sanar a Jesús, San Señor en este momento. Dile al Señor que te salga, dile a Jesús, toca a Jesús este corazón en perro, toca a Jesús este dolor, toca, Señor Jesús. Quizás te sirva al ganado desde antes de nacer, tú le vas a pedir al Señor que es sano. San en cada recuerdo negativo que hay en tu vida, dile al Señor, sana a Jesús. Todo recuerdo que hay triste y amable y horror, el más entalgo la separación de la vida de tu pareja, el más entalgo la muerte de un ser querido. Sina, Señor Jesús. Sana, Señor, con tu fuerza, sana a Jesús con tu poder, tú estás aquí, Señor, vas a comandos sanadora. Sina, Jesús, sana espiritualmente, Señor, sina a Jesús. Bendito seas, Jesús, tú estás pasando, tú estás tocando, tú estás orando, Señor. Sana tanta verdura que hay en nuestra vida. Sana tanto dolor, Señor, sina a Jesús. Bendito seas, Jesús, bendito eres. Yo le pido a las mamás que en este momento se coloquen su manito en su vientre, se coloquen su manito en su vientre y van a ir por sus hijos, mamás, en este momento. Y pídele al Señor con toda la fe, pido por este hijo, por esta hija, por esos hijos que tú le has regalado. Pus, pesaba mamá si quería o no quería tenerlos. Si usted se sintió alegre y feliz cuando se dio cuenta de que estaba en el brazo, por el contrario, se sintió triste, aburrida. Dijo que pesaba, fallaba los métodos anticonceptivos. Yo no quería tener este niño con la universidad, con los estudios. Pensé en el aborto, pensé en regalarlo, pensé en votarlo. Pero, tantas cosas que pueden venir, todo eso rechazo, también van a ir a la vida de tu hijo o de tu hija. Y por eso, con lo que ocupan me incluye en el Señor, sana Jesús, la vida de mi hijo, sana Jesús, la vida de mi hija, sana Señor Jesús. Porque fui una persona nerviosa durante el brazo, porque tuve miedo, porque tuve tantas situaciones en mi vida, Señor. Y todo me va dando la vida de mi hijo o de mi hija, sana Señor Jesús. Pídele al Señor, pídele al Señor, pídele al Señor, toda Jesús, sana Señor. Y Jesús está pasando, y Jesús está tocando, y Jesús te está sanando en esta noche. Bendito eres Jesús, bendito seas, déjate, déjate tocar por el Señor, déjate abrazar por el Señor. Señor, si tu hijo o tu hija está a tu lado, abraza. Abre tu manito mamá, así como abre la cadenita, las alitas, para comienzar a tus bolitos. Tú, abre sus manos, abrace a su hijo, abrace a su hija si está a su lado. Y dígale al Señor, toca a este hijo, toca a esta hija, sin decir nada. Simplemente en tu corazón, toca a este hijo, a esta hija, y en este hijo, a esta hija también, a los otros que se quedaron en la casa, que están trabajando. Toca y sana Señor Jesús, bendito seas Jesús. Bendito eres, y los que están aquí también, los padres de familia, los papás, también oren por sus hijos, porque también los que han dicho, lo que han sentido, han marcado la vida de su hijo. Toca a Jesús, y sana, bendito seas Jesús. Rompe toda cadena intergenérica, toda maldición que se hubiese hecho, que se abrota en el nombre de Jesús. Toda cadena de maldición, toda cadena intergenérica, sana Jesús. Rompe, Señor, con tu sangre preciosa, derramada desde lo alto de la cruz. Si nuestros familiares practicaron la hechicería de la mujería, si yo amo en ellos, que no es tuyo, Señor, tú en esta noche lo estás sanando, lo estás liberando, con el poder de tu sangre preciosa, derramada desde lo alto de la cruz. Toca a Jesús, y sana, bendito seas Jesús, bendito eres el Señor, bendito seas Jesús. Vas a levantar tus manos en este momento. Levanta tus manos al cielo, y vas a decir, ¡Saname, Señor! ¡Saname, Señor! ¡Saname, vida espiritual! 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 para el Señor. Hoy quiero vivir a mi amor, siempre no puedo creer que a mí. Todo por mí es grande, todo por mí, incomparable. Todo por mí es grande, todo por mí. Las alabantes resintieron lágrimas en sus ojos en este rato de oración. Para la gloria de Dios, aplausos para el Señor. A su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza.